Hola, soy Miro y les doy una pregunta. ¿Qué es la familia? Para muchas personas, la familia es tan solo las personas con las que compartís un vínculo de sangre. Pero para mí es mucho más que eso. Y les voy a contar una historia del por qué pienso que lo es. A mí me hemos planeado, mi papá, mi mamá, mi hermano y yo, para ir de vacaciones a Bariloche con unos amigos. El vuelo era a las 7 de la mañana. Entonces nos levantamos temprano y fuimos a tomar el vuelo. Pero ese día había tormenta y los aviones no estaban pudiendo salir. Entonces anunciaron que el vuelo se había retrasado. Así lo siguieron retrasando hasta las 2 de la tarde, donde anunciaron que el vuelo se había cancelado. Estábamos tristes y enojados y no sabíamos qué íbamos a hacer, si íbamos a poder volar o no. Y estos amigos que mencioné antes, que tenían un vuelo más tarde, precisamente a las 2 de la tarde, nos apoyaron y nos ayudaron para que pudiéramos abordar el siguiente vuelo y que podamos ir a Bariloche con ellos. Entonces surgió la idea de ponernos en la lista de espera para el próximo vuelo. Aún así, era muy difícil que podamos porque había otras personas en la lista de espera y no sabíamos si íbamos a poder ir. Pero los trabajadores que había ahí vieron la situación y hicieron todo lo que pudieron para que podamos abordar el avión. Y al final lo lograron y pudimos abordar el avión e ir a Bariloche. Les voy a contar un ejemplo no personal por si no se entiende a lo que voy. Imaginen una mujer que tiene un hijo que no desea. Entonces, ni bien nace, lo deja abandonado en la puerta de una casa aleatoria. En la casa vive una pareja de ancianos de bajos recursos que no están en las condiciones para cuidar a un niño. Pero a pesar de todo, lo cuidan y lo apoyan en todo. En conclusión, y respondiendo a la pregunta que planteé al principio, ¿qué es la familia? Para mí, familia, en ese preciso momento fueron los amigos que nos apoyaron y nos ayudaron para que podamos cumplir la meta. Para mí, en ese preciso momento, fueron los trabajadores que nos ayudaron y nos apoyaron para que podamos cumplir la meta. Porque para mí la familia es eso. Las personas que te apoyan y te ayudan en todo, sin pedir nada de cambio. Muchas gracias. 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 Gracias.